Y la bebeshita nos dice tres cosas que no debes hacer en tu primera cita. Aquí los bebeshit tips. ¡Hola, bebés! ¡Paren de sufrir! ¿Ah, no, verdad? O sea, eso creo que es de otra cosa, ¿no? ¡Sí! Bueno, mejor dejen de sufrir. Y bueno, bebés, para que dejen de sufrir, aquí les traigo mis bebeshit tips. El día de hoy les traigo las tres cosas que no debes hacer en tu primera cita. Bebeshit tip número uno. Nunca de los nunca puedes hablar de tu exnovio en la primera cita, bebé. O sea, habla de él como en la tercera, cuarta y así, ¿no? El chavo va a pensar que todavía quieres con él y tienes interés. O sea, y te va a mandar, pues, bateado inmediatamente. O sea, no debes hacer. ¡Número dos! Bebé, yo sé que todos quieren ver Splendidas en su primera cita, pero no te arregles de más. O sea, no puedes ir al cine con un tacón del 15, una minifalda así tan chiquita que se te vean las anginas y pues una pestañón. O sea, bueno, yo sí iré al cine así, pero, o sea, soy yo. Pero tú no. Tú no puedes ir al cine así en tu primera cita. Número tres. Bebé, o sea, no vayas a ir a emper... ¡Sí! O sea, bueno, ok, o sea, digo, emborracharte, o sea... Bebé, una copita está bien, pero 10, o sea, no puedes, bebé. Luego una se le sube la copia bien rapidito, eso que le está nerviosa. Y anda caminando así como de ladito y anda hablando mal. O sea, no puedes decir así, bebé. Pierse el glamour, ya no es nada sexy ni nada, bebé. Así que recuerden que la primera impresión jamás regresa. No, 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 la primera impresión jamás es mejor que la segunda. Bueno, da igual, bebé. O sea, tú disfruta tu cita y recuerda que yo los amo. Los quiero mucho, bebé. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.